Desde luego sería un deber moral hacerlo, no solamente se ha hecho en Barcelona, yo instaría a que se organizasen todas las grandes capitales de España y no solamente hacer la manifestación, sino concentraciones, hablaba Teresa Gómez de la Moncloa, delante del Tribunal Constitucional, y que fueran continuas, tomar la calle. En Francia hemos visto cómo ha habido movilizaciones, los sindicatos franceses han estado meses en la calle, por varias cuestiones y en varias ocasiones. ¿Qué te ha hecho amarilla? Aquellos chalecos amarillos, antes y después de ellos también se han seguido movilizando la sociedad francesa, la sociedad italiana también se ha movilizado mucho, cuando ha tenido que hacerlo, pero en España parece que falta algo para que nos movilicemos, o dicho de otra manera, estamos muy acomodados y narcotizados como para salir continuamente a la calle. ¿Qué te ha hecho amarilla? ¿Qué te ha hecho amarilla? ¿Qué te ha hecho amarilla?